Bien, entonces Como decía, Otoscope Es un instrumento Usado entonces Por los residentes De clínica médica Los residentes de otorrinolaringología Y también por los médicos clínicos Y los otorrinolaringólogos Obviamente Tiene una especie de Lamparita LED La punta para la exploración La exploración de que parte el cuerpo Otoscope En español se llama Otoscopio En español se llama Otoscopio El prefijo oto En español quiere decir oído Y lo que sigue Oscopio Otoscopio Se unen en una sola o Otoscopio Quiere decir explorador Del oído O sea Que es un instrumento Que se usa para explorar El oído ¿Sí? Cuando uno va a la guardia Por ejemplo en el clínica Que está la guardia De otorrino O va al consultorio O va al consultorio del otorrino Y les manifiestan Que tiene un dolor en el oído O que no puede escuchar Lo primero que agarran Es Ya sea un residente El médico que está atendiendo ahí Es el otoscopio Para explorar No sé si alguna vez Lo han visto Pero bueno Es una luz Es una luz LED Bastante potente Que tiene Hola Natalia ¿Cómo estás? Hola profe ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Todo bien Me alegro mucho Bueno Como les decía Entonces El otoscopio Es ese aparatito Que se usa Para ver Sobre todo Primero Si se puede ver La membrana del timbra Si se puede ver La membrana del timbra Es porque Hay una obstrucción En el oído Generalmente Por un tapón de cera O algo En otros casos Más graves Que está obstruyendo El oído Y si se ve La membrana del timbra Hay que ver De qué color está Si está opaca Y dando opaca De gris a negro Porque Puede llegar a haber Una infección La membrana del timbra Tiene que ser transparente ¿Sí? Cuando La salud De la membrana del timbra No está bien ¿Sí? Bueno Entonces Otoscopio Hace referencia Al otoscopio ¿Sí? A ver si puedo encontrar Una imagen por aquí Ya les Ya les digo Voy a bajar Les voy a compartir La pantalla Del Del explorador Del navegador Para que ustedes Lo puedan ver Bueno A ver si Este es uno No es barato Para nada Bueno Ahí pueden ver Ahora les voy a compartir La pantalla Bien Este es importado ¿Sí? One Shining Es una marca importada Muy buena Fíjense Como ya les dije Tiene una punta Dentro de esa punta Tiene En esta parte Más o menos Una serie O una muy potente O una serie De lamparitas LED ¿Sí? Chip LED De alta potencia Con el cual Se hace la exploración Del oído Si se fijan El precio Está para Comprarlo ¿Sí? Así que Si quieren Especializarse En Otorrino En algún momento De su vida Ya saben que 30 lucas En eso ¿Sí? Que es algo esencial Vienen en distintos colores Pero Ya como pueden ver El precio es muy alto Pero bueno Más que nada Para que vean ¿Sí? Como es Un otro Poco Asusta el precio Nada más Pero bueno Vamos a Cambiar A la otra Pantalla Ahora Seguimos Con Esto que No es Un instrumental Sino que es Un insumo Y que Se puede Conseguir Incluso Obviamente De forma doméstica También Es Medicine Cup Medicine Cup Si nosotros Si nosotros buscamos Por separado La palabra Medicine Es Medicina En el sentido De medicamento Porque está en minúscula ¿Sí? Si fuera en mayúscula Sería La ciencia ¿No? Medicina Medicine Como medicamento Medicina Y la palabra Cup Que si Buscamos en un diccionario Dice Copa Taza ¿Sí? Ustedes dicen Ustedes dirán Copa para medicamento Taza para medicamento ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Bueno Medicine Cup En realidad Es algo Muy Común Para Deber Cuando uno Va a comprar Ciertos medicamentos Sobre todo En familias Donde hay niños Pequeños Y Tienen que tomar Algún medicamento Y el medicamento Encima de la tapa Trae como Como una cubierta De plástico Que viene Graduada En mililitros O de centímetros Cúbicos ¿Sí? No sé si ya Se dieron cuenta De lo que estoy hablando ¿Para qué Se usa Eso? Para graduar La cantidad De medicamento Que uno Le tiene que dar Al paciente O a las personas ¿Sí? Generalmente Vienen de plástico ¿Sí? Son pequeños Creo que ¿Te está diciendo La definición De cup? De toda De medicine Sí De medicine cup Sí Capsula O que es Taza O copa Ahora Medicine cup Ustedes Si lo traducimos Literalmente Copa para medicina No tiene sentido En español Entonces Yo te dije Es eso que viene Ven Fíjense Acá hay una Imagen Que es más Elocuente Yo le dije Viene graduado Para Que uno pueda Dosificar Correctamente Lo que le va a dar Al paciente Ahora lo voy a Fíjense Ah Lo que viene Con ponerle Una moxicilina En jarabe Claro Y te viene Con el Ah Exacto Sí Generalmente Ahora es más Pequeño También Viene para Laboratorios O para otra Clase Como pueden ver No Bueno acá Es que viene Graduado Mililitros A centímetros Cúbicos Este Bueno Generalmente Viene arriba De los jarabes Como dijiste A veces En los laboratorios Se hace Para Para otras cosas Ve que Estos son de Acero inoxidable Bueno Bueno Hospital Clínica Laboratorio Bien O sea Lo importante Entonces Como nosotros Nos llamamos En español Medidor De medicamento ¿Sí? Medidor De medicamento Pero Se lo quería mostrar Porque a veces Una imagen Generalmente O casi siempre Una imagen Vale más que Mil palabras Profesor También se dice Dosificador ¿Verdad? Claro También se le puede Llamar Dosificador ¿Sí? Esto Bueno Esto ya son Este ya Por ejemplo Es De Acero inoxidable Y fíjense Que La dosificación Está Adentro Como para que Uno tenga Más facilidad Si está poniendo Si la medicación Lo puede ver Pero Está De un lado De este lado Están centímetros Cúbicos Y este lado Está en onzas Que Es una medida Que usan En otros países Inglaterra Australia ¿Sí? Bien Bueno Vamos a Vamos a continuar Con Un momento Voy a Desconectar El celular Que ya terminó De cargar Muy bien Estamos de vuelta Entonces Teníamos Otoscopio Medidor O dosificador De medicamento Ahora tenemos Este insumo El que sigue Que se pronuncia Syringe 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 Y es Bastante Conocido Por ustedes También Es ese Cilindro De plástico Al cual Se le adosa Una aguja Para administración De medicamento ¿Cómo se llama? ¿Por acá? El cilindro La jeringa La jeringa Muy bien Exactamente La jeringa Ese es el nombre En inglés Ese que seleccioné Ahí Ese es el nombre En inglés De jeringa ¿Sí? Syringe Esa Y Se pronuncia Como el diptongo I Syringe ¿Sí? La E No se pronuncia Al final Bien Bueno Jeringa Entonces Solamente La jeringa Estamos hablando No estamos hablando De la uja La jeringa Solamente Bien Seguimos El siguiente No es un insumo Sino que es una parte instrumental Es un instrumento Y es Muy parecida La palabra en inglés A su correspondiente En español Stethoscope ¿Sí? Ustedes lo usan En enfermería Y lo van a seguir usando Obviamente cuando se reciban ¿Sí? ¿Sí? Se calzan Los auriculares acá Y acá tienen La parte del micrófono Que está dentro ¿No? Para escuchar Los latidos del corazón Y las corrientes de aire En Los pulmones También Para la respiración Del paciente Y los latidos del corazón Obviamente También Estamos hablando Del estetoscopio Que también es carito ¿Sí? De acuerdo a la marca Hay marcas muy muy buenas Que también son muy muy caras Lamentablemente Pero bueno ¿Sí? Ustedes cruzan En la salida En la entrada Avenida a Córdoba Del hospital de clínicas Y van a ver Creo que es la de Lilis Que ahí Venden Instrumental Sí Ahí creo que la mayoría Compramos Igual Facultad Vio una mochila Con Todos los accesorios Sí Eso es muy bueno Sabe la cantidad De plata Que hay En esa mochila ¿No? Con solo apoyarlo Tiene un buen sonido No hace falta Que lo apoyes Con presión Se escucha muy fuerte Tiene el pediátrico Y el de adulto Claro Lo bueno es que Entonces Tiene una buena calidad De Sí Audit Y de micrófono Eso es lo bueno Porque a veces Vas a preguntar Por los alemanes Y todo eso Y Varios ceros Así que bueno Bueno Seguimos entonces Luego tenemos Algo que ustedes Usan también Y como siempre digo Van a seguir usando Que es parte Instrumental También Y tenemos Está dividiendo Palabras La primera Palabra Es Vandage Que O sea Delimita El uso En cierta forma De ese instrumental Vandage Perdón Estoy tapando ahí Vandage En inglés Es vendaje O venda Cualquiera de las dos ¿Sí? Vendaje O venda La E del final No se pronuncia Vandage Y La segunda palabra Hace referencia Al instrumento En sí Scissors Scissors Es Tijeras ¿Sí? Son las tijeras Que se usan Para Las tijeras especiales Que se usan Para cortar Las vendas Los vendajes ¿Sí? Cuando hay que cambiarlos Y Volver a A sanitizar La herida Desinfetar Y volver a Poner A aplicar Esas tijeras Tienen una Forma especial Generalmente Es de las tijeras Para Hay unas tijeras Para vendajes Para cortar vendas Que tienen una forma especial No sé si las vieron Que no son rectas Así Sino que vienen Como con un ángulo Allá Ahora Les voy a Mostrar Eh ¿Por qué? Ahí está Ahora Ahí cambio Para que lo vean Bueno Fíjense Bandage Scissors Hay como Obviamente Hay de diferentes Tamaños ¿Sí? Diferente Largo Son especiales Para cortar Entre otras cosas Vendajes Y también se usan Obviamente Dentro del quirófano Para uso quirúrgico También Eh Vamos a poner Para ver más En detalle El sitio Es un sitio De venta De instrumental De precisión Bueno Fíjense Se ve bien ¿No? Bueno Capaz que yo estoy Hablando Y lo voy a Sí 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 Y profesor Bueno Fíjense que tienen Como un cierto Ángulo Estas Son Esta en especial Se puede elegir Como ven acá Que En su longitud En centímetro Ustedes la pueden pedir Que sea de 875 1075 De 15 Y de 15 centímetros Pero alemana No Estadounidenses Son estadounidenses Esta tienda Es estadounidense ¿No? Eh A ver si se puede ver Más en detalle Ahí está Tienen ese Chanflecito Bien Fíjense lo que dice acá Dice Bandage Seas Como dije recién Que son Tijeras para Ablaje Pero fíjense Cómo se llaman Estas que tienen Ese ángulo Lister Bandage Seas O sea Se los conoce También Dentro del mundo El instrumental Médico Y o quirúrgico Como tijera O tijeras Si quieren traducirlo así De Lister ¿Por qué Lister? Porque Lister es el apellido Del tipo que se le ocurrió La idea esa Porque parece que vio Que en su época Había Había Bastante Accidentes Bastantes Accidentes Por dicho De gente O de personal Que Cortando La La gasa Cortando El vendaje Seguía de largo Por alguna razón Por el pulso O porque justo Se movió O por No sé qué Y ya se imaginan Lo que pasó Bueno Entonces Para evitar accidentes Al cortar vendas Al cortar vendajes Al cortar gazas O dentro Del quirófano Inventó Y patentó Este tipo De Tijeras Que van en ángulo Y Minimizan El riesgo De Accidentes Al cortar La venda Una gasa ¿Sí? Por eso Todas tienen Todas tienen Digamos Ese angulito ¿Ven? Esta 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 ¿Sí? Bueno Son Básicamente Tienen Algunas Son más chiquitas Otras son más grandes Más Más de Más de Quirófano ¿Sí? Bien Bueno Pero básicamente Sirve para eso ¿Sí? Tijera de Lister Bien Vamos a volver Al A la pantalla Del PDF Bueno Tijera de Lister Entonces Luego tenemos Otro Que ustedes También Han visto Seguramente Mucho Que es Hypothermic Needle Bien Aquí tenemos El sustantivo De este insumo Es un insumo Que es Needle Que hace referencia A la Aguja Needle Esa doble E Que hay acá Se pronuncia Como una I Nuestra I Pero un poquito más larga Needle Y la E Al final No se pronuncia ¿Sí? Needle Aguja Tanto la de Coser Como la aguja Que se pone Que se adosa Como dijimos A la jeringa ¿Sí? En este caso Estamos hablando De este tipo De agujas ¿Sí? Hypothermic Hypothermic Needle Hipodérmica Porque va Por debajo Hipo Por debajo Prefijo griego Derivado del griego Hipo Por debajo Dermic Dérmica Hipodérmica Por debajo De la dermis ¿Sí? Por debajo De la piel Bueno Aguja Hipodérmica ¿Sí? Bien Obviamente Hay distintos Tamaños ¿Sí? También vienen Con distintos Colorcitos De la parte De abajo No la aguja En sí ¿Sí? Bueno Aguja Hipodérmica Entonces Seguimos Esta es muy Parecida A la palabra Español Bastante Transparente Thermómetra ¿Sí? Thermómetra La palabra En general Termómetro Puede ser Digital Puede ser El convencional Que es el de Mercurio ¿Sí? Así que bueno Cada vez Se extiende más El uso Del termómetro Digital Hay gente Que en su casa Por la duda Tiene los dos Tipos Hay amigos Míos Que tienen En su casa Uno digital Y uno En la lógica Por la duda Este Está bien Así que bueno Termómetro Bien Seguimos Entonces Elastic Tape El adjetivo Elastic Es como Es muy parecido En español Elástico Elásticos Elástica Elásticas ¿Sí? Hace referencia A esa propiedad Del sustantivo Que lo acompaña ¿Y cuál es el sustantivo? Tape Tape En inglés Hace referencia A cinta Si nosotros Lo traducimos Literalmente Cinta elástica Un insumo Es un insumo La cinta elástica ¿A qué le llaman ellos Cinta elástica? A lo que ustedes También Usan Y manipulan Mucho ¿Sí? En las prácticas Lo van a seguir Haciendo en la profesión Es la típica cinta Que uno va a comprar A la farmacia Cinta Adhesiva Que generalmente Te preguntan La común O la hipoalergénica ¿Sí? La hipoalergénica Que es la que Por ejemplo Compro yo Por mi tema De alergia Parece más Un pedacito De papel Parece una cinta De papel ¿No? Como la cinta De papel Que uno va a comprar En la librería Bueno Mucho Me gustaba más La cinta Común Pero bueno Como no es hipoalergénica La que Venden por acá ¿No? Pero En síntesis Elastic tape Hace referencia A la cinta adhesiva La cinta que Tiene el adhesivo De un lado Y del otro No Obviamente ¿No? Bien Esa es lo que es Elastic tape Cinta adhesiva Que es Hipoalergénica Microforosa Bueno Todos los Etcéteras Y agregados Que uno pueda tener Bien Seguimos Esto Que todavía Se sigue usando Aunque Algunos Algunas Alumnas Y exalumnas Mías Les siga sorprendiendo Que se siga usando En español Se escribe igual Excepto que lleva un acento En la O Forceps No sé si ustedes han visto Las pinzas Llamadas forceps Hay gente que ha nacido Por forceps Pero estamos hablando De Hace mucho tiempo Y Se sigue Son como Las pinzas Como para agarrar Facturas Profe ¿No? Más o menos Sí Son muy similares Lo único que son Para agarrar la cabeza Del bebé Cuando Por parto vaginal Hay una Alguna complicación Y no se puede Y no No hace fuerza Para salir Completo Exacto ¿Tienes No está recomendado Su uso Salvo que sea Extremadísimamente Necesario Hoy en día Porque trae Sus complicaciones Puede traer Complicaciones Neurológicas En la cabecita Del bebé Recién nacido Miren si justo Los problemas Que han habido Por ese tipo Las complicaciones Es porque justo Alguna O las dos Partes De la pinza Del forceps Justo Tocaron Alguna Venita ¿No? Y en ese momento En esos segundos En que Se estaba haciendo Eh La extracción Vamos a decirlo así ¿No? En criollo ¿No? Del recién nacido La presión Que hizo La Del forceps Hizo que se cortara El flujo Del oxígeno Por Escasísimos Segundos Pero Lamentablemente Eh A veces Eso Hace que Haya consecuencias Como le dije Tipo Neurológicas ¿Sí? Y bueno Eh Después hay que Seguir tratamientos Etcétera Por eso Está muy Totalmente Desaconsejado Su uso Hoy en día Es algo Que sea Demasiado Extremadamente Necesario ¿Sí? Eh Voy a buscar Una foto acá Para que ustedes Vean Eh Bueno Acá está Porque justo Había Un 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 Sitio web Ya de por sí Ahora lo vamos Lo voy a Cambiar Para que ustedes Puedan ver Bien Fíjense Ya de por sí Lo que empieza diciendo Al principio Parto con forceps Técnica anticuada O con indicaciones Únicamente Cuando Hay Más allá de que dice Que es el instrumento Más eficaz Para resolver Mediante la vía Vaginal Determinadas Complicaciones Del parto Es que sí Cambiaron Las condiciones Estrictas Para la aplicación Ustedes Fíjense Ven como Este es bueno Está en muy baja Definición Este gráfico Pero fíjense Como lo están sacando ¿No? Fase expulsiva Sí Cuando todavía No se alcanzó La dilatación Completa 10 centímetros Se usa Ya la bolsa Está rota Cuando el feto Está bien encajado En la pelvis Y se detectó Alguna complicación Pero bueno Hay momentos En que está Aconsejado El uso Pero son Fíjense Son muy Son muy pocos En comparación ¿Sí? Así que bueno A ver si puedo Agrandar esto Bueno No se puede agrandar Mucho Pero se ve Ya Uno lo ve Y dice ¿Qué onda? ¿Van a usar eso En mi parto? Les dicen No Únicamente Sin complicaciones Menos mal Pero bueno No soy médico No soy obstetra No soy glicólogo Pero bueno Esto es algo Que Por algo Únicamente Ahora se usa En determinadas circunstancias ¿Sí? Bien Eh Ahora no se habla De técnica Anticuada Eh A ver Vamos a compartir Otra vez el pdf Bueno Bueno Falta menos de un minuto Así que En cualquier momento Se cierra Volvemos a entrar Por el mismo link ¿Sí? Si seguimos viendo Bueno Lo que sigue Listo O ¿Sí? 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 Gracias.